Te doy gracias porque tú nos das la oportunidad, Padre, de un día más luchar, de seguir adelante, de aprender en este largo camino llamado vida, Padre. Te pido, Padre, por el evento que se está realizando hoy, que sea provechoso para cada uno de nosotros como estudiantes, Padre, pero sobre todo como personas. Que sea también, que se realice de una forma exitosa y que nos beneficie a todos y cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias porque tú también pones en su corazón las ganas de compartir su conocimiento a esta tan famosa escritora, Padre. Te doy gracias porque nosotros, Padre, como estudiantes, tenemos esa curiosidad, ese ímpetu y esas ganas de seguir aprendiendo, Padre. Te pido que nos mantengas así, que nos sigas en el nombre de tus amadores, precisamente. La obra literaria, Niña Bella, se sitúa en un contexto social contemporáneo porque la cama se desarrolla en dos parres muy conocidos de Panamá, Costa de Leice y Samara. Época en la que Panamá enfrentaba grandes desafíos económicos debido al crecimiento de la economía que impulsaba el comercio. Sin embargo, pese a ello, existían desigualdades sociales y muy cercanas porque mientras una minoría prosperaba, había otra parte de la población que enfrentaba la pobreza y falta de oportunidades. Estas desigualdades sociales muestran un contexto fragmentado en la novela, puesto que influyen en las interacciones y los destinos de los personajes y al mismo tiempo señalan la brecha socioeconómica que existía entre los grupos sociales y que influyó directamente en la vida. Este contraste entre la opulencia y la pobreza, senten en la cama, muestran las tensiones sociales que vivía la población panameña por la falta de hijos en el ámbito de salud, educación y en el campo laboral y familiar. Asimismo, el contexto social de la novela evidencia un clima de prejuicio, delincuencia y la violencia que se vivían en las calles de Panamá. La autora crea y narra la historia de una familia a la que llama familia Moreno-Aran. Para explorar estos temas, ofrecer una reflexión sobre la realidad social del país. Además, Rosemary Tapia desarrolla como tema principal la denuncia social. Igualmente, desarrolló temas contemporáneos que aún se viven en nuestro país, como la falta de empleo y de oportunidades, las carencias en las que estamos inmersos en los centros educativos del sistema público, el bullying, la falta de medicamentos y las instalaciones de salud en buen estado, la delincuencia juvenil, la crisis económica, la falta de amor en las familias. Estos problemas universales que se viven en la sociedad afectan en la trama a las personas en las cuales se ven desafiados a enfrentar cambios y crear nuevos hábitos que les ayuden a alcanzar la superación personal. Hoy día, hay muchas personas que creen que la educación formal es suficiente para obtener un buen trabajo, cuando en realidad se deben continuar gestionando el conocimiento, preparándose en aquellas áreas como la tecnología, para estar a la vanguardia de los nuevos retos y exigencias del mercado laboral. En cuanto al contexto histórico, la novela se situaba a principios del siglo XXI en Panamá, un periodo de significativas transformaciones económicas y sociales. También se vieron incidentes como la muerte de 300 personas por el Tietileno y Tietileno y Tietileno y Glicol en el 2006. El accidente del lunes, 23 de octubre de 2006, cuando un incendio consumió en Estados Unidos un autóctono y provocó la muerte de 300, lo que nos ha permitido tomar conciencia de los grandes problemas sociales que se vivían en esa época y que aún se viven en esa época. Para enfocarnos más en la obra Niña Bella, esta es una novela que naga la vida de una familia de clase medial, compuesta por Sayuri, la protagonista. Sus padres, Santiago Miranda, su abuela, su dueña Antonia, su hermano menor, Santiago, y su perro, Cochín. La historia comienza con la familia Morín Marango, disfrutando de las comunidades construidas, gracias al trabajo de Santiago, quien gozaba de un buen empleo como gerente, o en vivo. Sin embargo, la vida de la familia es tan inesperada cuando el en vivo y desaparece debido a la fusión bancaria. Dejando a Santiago desesperado, ante las deudas y la crisis económica, la familia se vio obligada a vender su casa y mudarse a un barco humilde llamado Samari, en el distrito de San Miguel. Sayuri, a pesar de su fuerte edad, es muy madura y asume responsabilidades con facilidad. En su nueva escuela, enfrenta el rechazo de sus compañeros debido a su origen social y educación refinada, pero encuentra apoyo en sus nuevos amigos, Chela y Papi. La familia sufre adversidades, tanqueritos, se enferma de neumonía y lo lleva al hospital. Del mismo modo, la madre de Sayuri también enfrenta problemas de salud y debe ser cuidada por don Héctor. A pesar de sus diferencias, la abuela de Sayuri ayuda a Miranda a cambiar su actitud y establece una mejor relación con el amigo. Por otra parte, Santiago se siente desesperado por la falta de empleo y la necesidad de actualizar su matrimonio, motivo por el cual Doña Antonia le enseña a usar una computadora y a buscar trabajo de mí, mejorando su suerte. Santiago escribe una columna exitosa de un periódico y, eventualmente, acepta escribir un libro sobre sus experiencias de vida. El libro se llama Armini Abri, en honor a Sayuri, quien se ha destacado por su actitud positiva. La historia concluye con Santiago valorando su actitud de vida actual, menos ostentosa, pero más alegre, centrada en su familia y en la relación con Dios. Y reconociendo que la felicidad no se va a hacer. Durante este conversatorio, exploraremos los aspectos más destacados de Niña Abri, analizando sus personajes en torno a sus valores y dudas, su contexto histórico y cultural, así como las funciones éticas y morales de Blanca. Sin más preámbulos, nos invito a sumergirse en la magia de Niña Abri y a compartir sus pensamientos, preguntas y reflexiones sobre esta fascinante obra literaria. Comencemos nuestro baile literario. A continuación, llamaré a los panelistas que participarán y darán su opinión acerca del tema, los valores y la educación sobre la obra literaria Niña Bella de Daniela Osa, Juan Serrano, Floral de Uguerra, Julia Sofía González, Andrea Díazos y Jóvenes. Una cordial bienvenida, panelista. Mi nombre es Paula Mendoza y en el día de hoy, Juan Serrano, Gómez y más próximo será Sonda Kirchner, la novela Niña Bella. Bien, como conocemos, Sayuri era la persona, era la persona falte, la novela Niña Bella. Ella era una niña audaz y públicamente diferente, a pesar de todas las actividades que pasó durante tiempo. Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo piensan que refleja, se refleja Sayuri en nuestra actividad? ¿Piensan que es un modelo así para... Buenas tardes. Primeramente, resaltando que Jesús tiene un personaje que es una gente de cambio. Podemos ver que viene una chica de clase alta, media alta, ni tanto, pero a pesar de ello mantiene sus actitudes, la actividad temprana, mantiene sus actitudes de humildad. Usted es una persona de cambio ante una sociedad. ¿Qué es una chica que es una chica que no solamente es un ejemplo anteriores, sino que solamente apoya a sus padres, no se deja aborrear con la gente de preocupaciones? ¿Qué es su imaginación que tenemos que demostrar nosotros como adolescentes? ¿Y qué viabilidad lo hizo desde una gafita pequeña? Sí, primeramente que nada quiero compartir un poco y agregar algo más al comentario de mi compañera Doral. Efectivamente, la imagen de Sayuri refleja un cambio en la mentalidad de los niños principalmente. Sabemos que Sayuri tenía solamente 11 años y a pesar de la condición económica en la que padeció desde que era pequeña hasta la nueva condición, que era una pobreza, ya que vivía en un barrio donde la delincuencia abundaba. A Sayuri refleja a un agente de cambio, como lo mencionó mi compañera Doral. Pero Sayuri representa más que nada el cambio que se necesita ver por ejemplo, lleno de valores, con salida, de ser más y de apoyar. Para continuar, desde mi punto de vista, este personaje de Sayuri es el vivo ejemplo de una buena educación. Es el ejemplo de esos valores que los padres impulsan a sus hijos. Sí, yo sé. Y también cómo producir esos valores. Tienen esa capacidad de razonar cosas tan serias como lo fue las deudas que tuvieron sus padres. Ella también supo adaptarse a lo que fue todos esos problemas que tuvo su familia. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que Sayuri es un modelo a seguir y lo veo aquí en el sentido de que ella tiene la actitud que todos deberíamos tener al momento de que se pueda estar pasando. Ella siempre se mantiene positiva y esto de alguna manera ayuda a que sus familias salgan adelante. Esto es que tenemos que tomar a Sayuri como modelo de libro en la página 64 donde menciona que Sayuri es una modelo de niña porque es una buena chica. Y esto se refleja a lo largo de la historia como Sayuri tiene sus valores de positivismo y de pensar que todo va a salir bien, lo cual la ayuda a salir adelante. Esta vez está acostumbrado a que todo, pero poniéndome en el lugar de... Ella fue una joven. Fue una joven con valores que nos enseñó muchas cosas. Por más, por todos los problemas que pasó, pudo salir adelante. Y aún eso, aparte de eso, apoyó a su familia, apoyó a su padre a salir adelante. Apoyó a su comunidad donde acababa de llegar para vivir. Dio consejos. Entonces, creo que nosotros como jóvenes debemos tener ese mismo pensamiento que tenía ella. Los mismos valores que ella misma cultivó. Porque tenía una buena educación en su colegio y una buena educación en su casa. Dejando aparte que su madre no estaba muy pendiente de ella. Pero ella, por medio de los... Por todo lo que le pasó, tuvo ese pensamiento crítico para salir adelante. Desde mi punto de vista, Sayuri, es un ejemplo básico para todos los hombres. También deberían ser los valores nobles. Una niña con valores forjados, de verdad. Muy buenos valores o una muy buena educación. Ese tipo de niña que lleva a luz a esas personas. A esas personas que están en el futuro. Me han mencionado algo. Mi mamá me ha reconocido algo. Y es que es admirable ese cambio. Y eso es una experiencia de Sayuri. Sin embargo, ¿cómo ella ve que se le hizo todos esos valores? Es decir, que la mamá no, como no contaba, era la mamá. Y el papá estaba demasiado focado. Entonces, ¿de qué manera o en qué medida ella empezó a tener todos los valores a ayudar a sus padres? ¿Y cómo fue que ella empezó a adquirir esas actividades claves? Bueno, yo considero que, si bien es cierto, sus padres no estaban tan pendientes de ella. Pero algo que podemos rescatar es que Sayuri tenía esa accesibilidad a la educación también en su colegio. Entonces, podríamos decir que leer los libros también pudo ayudar a que ella pueda tener esos valores. Porque, como dijo su abuela, si la educación es deficiente, los libros calculan. Y creo que eso es algo que me ha inculcado mucho y se puede ver a lo largo de la obra. Y también considero que probablemente en algún momento sin padres les motivaron a poder tener esa educación y esos valores. Por lo que parece que es la opinión de cada uno, ya que, o sea, sabemos que para el hogar se debe tener padre y madre. Algo que es Sayuri mismo. Y al decir así, sí, tú, Antonia, su abuela, ¿qué haces ya de su padre? Pero, ¿no entiendes? La madre es el libro que es un momento que está de leche y un mundo. Sí, y ahora me surge una pequeña duda y es acerca del papel jugaba su abuela Antonia. ¿Qué opinan de eso o creen que ella jugó realmente un papel fundamental en el optimismo que tenía Sayuri? ¿Es que realmente ese optimismo viene de su abuela o realmente viene por parte de ella? La abuela no solamente es una mujer familiar, porque, como lo menciona muy diferente en los capítulos de la abuela Piña Bella, sino que impulga ese optimismo, una mujer de 71 años, un optimismo bastante centrado. Ella no se rinde y pienso que un ejemplo a seguir, no solamente de parte de Sayuri, sino de toda la familia, no se deja agobiar su corazón por las circunstancias en las cuales se está pasando en este mismo momento. Ella ayuda a su muera, Miranda, ayuda a Sayuri, ayuda a toda la familia, y sigue planteando ideas en la escuela de Sayuri que estaban en decadencia. Entonces, adaptándolo, adaptando el tema a nuestra sociedad actual. Nuestra sociedad actual necesita personas como ella. En esta escuela de hoy en día, hay mucha decadencia en cuanto a la infraestructura, y ella hizo tantos proyectos como, lo puedo mencionar, el de cuerpo en la escuela, que pudo ayudar a alimentar algunas cosas en las cuales la amiga de Sayuri, y ella no podía comer bien, y estaba muy bien. Así que pienso que fue una mujer que tenía valores dentro, que era una semilla, y era un árbol que parecía frutas buenas, que ayudaba a las personas necesitadas. Para mí, Antonia fue un personaje importantísimo para esta historia. Ella es una mujer increíble. Siento que su positivismo fue un mundo excluyente, ya que se lo contagió a su mundo mienta. Y con eso, ella pudo implementar muchas campañas para ayudar a su comunidad, ya que una manteniendo de un punto de una manera negativa, su positivismo fue lo que dio bastante al desempeño de la historia, y la verdad, siendo que sería la novela de un vestido de la vida. Bueno, yo considero que la señora Antonia fue ese personaje, o sea, fue el personaje más importante y el que permitió que esta historia tuviera el desenlace de jugo, ya que sin ella, probablemente esta familia no hubiera podido sustentar toda esta cuestión, ya que la señora Antonia fue la que dio el cuidador de sus hijos, y incluso en algunas ocasiones la alimentación, con la pensión que recibía ella eventualmente. Entonces, sumado a eso, el positivismo que también impregnaba junto con su nieta Sayuri, ayudó a que nueva Miranda y su padre Santiago se dieran cuenta de las cosas que se hacían mal, como lo fue con Miranda con su actitud, y Santiago por su incapacidad de aceptar el cambio o de mejorar. Y sin la señora Antonia, estos personajes jamás se habían dado cuenta. Bueno, desde mi punto de vista, considero que la señora Antonia es un personaje de mucha sabiduría, ya que como ella misma dice en la obra, en los años que ella ha vivido a lo largo de ese tiempo, pudo aprender muchas cosas y sobre todo, como ella lo menciona, de leer la lista, de leer libros, de informarse, de instalar. Y esto se puede relacionar también con el positivismo que tenía Sayuri. Siento yo que al inicio, sí es cierto que Sayuri estaba adaptándose de la mejor manera a la situación económica de sus padres, pero cuando viene su abuela, esto se fortalece aún más y como que trae más esperanza a su nieta. Y recordando que la señora Antonia no es un niño, tenga ese pensamiento, esa sabiduría, que sabemos que tiene, se menciona en todo el libro. Creo que las personas mayores, por sus experiencias, por todo lo que han vivido, por el tiempo en que vivieron, tienen ese pensamiento de ayudar, ese pensamiento de alegría, ese sentimiento de alegría para salir adelante. En una parte del libro, la señora Antonia, a unas joyas típicas, tiene un gran valor, porque esa niña fue la que conoció al abuelito de Sayuri. Y ella pone en venta, en un momento del libro, esas joyas para ayudar a su familia. Vemos la sabiduría, el amor, el cariño de la familia, que ella, sabiendo que eso era tan importante para ella, tuvo que hacer el sacrificio de empeñar sus joyas tan valiosas para salir adelante con su familia. Y sabemos que también pasar el tiempo y todo lo que hizo, tuvo su recompensa. Porque al final del libro, Miguel Santiago, ¿y tú no? Santiago le regresa su joya. Y a pesar de todo lo que hizo, para mí es una mujer ejemplar y de buen corazón. Bueno, en la novela, creo que el personaje de Antonia, como el personaje de Sayuri, lo que refleja es el positivismo, es el entusiasmo y sobre todo de querer salir adelante, de apoyar siempre a su familia. La señora Antonia es un papel súper importante dentro de la novela. Yo quedé sorprendida al ver cómo ella, con tan solo llegar a la escuela de su nieto, logra crear tantos proyectos como fueron la biblioteca y el cuerpo escolar. ¿Para qué? Para combatir la delincuencia y la deserción escolar, porque este era un barrio de Santiago. Y la falta del entusiasmo por los residentes de esta comunidad no hacían un buen efecto. No daban frutos a que esta escuela, que este centro educativo avanzara y que también enseñara de la manera correcta. Creo que los estudiantes necesitan ese positivismo, necesitan el entusiasmo por parte de la comunidad, del hogar y también de los educadores. Y creo que la señora Antonia lo que quiso fue llenar ese pilar, construir esos pilares para poder que la escuela mejorara y sobre todo para que la comunidad mejorara. Y llevando siempre mensajes positivos, llevando siempre el entusiasmo y las ganas de trabajar y de sacar a los niños adelante, logró que hubiese un cambio dentro de la escuela y dentro de la escuela. Así que, para concluir con esta opinión personal, creo que dentro de una escuela, dentro de un sistema educativo, siempre uno de los principales pilares será el positivismo y el entusiasmo que vengan por parte de nosotros y de nuestros amigos. Como sabemos, otros jóvenes que viven en lugares de difícil acceso no tienen la infraestructura que nosotros tenemos aquí, la educación o los profesores que nos imparten las clases. Entonces, creo que debemos tomar esta oportunidad, como dicen por ahí, que unidades mejores llegan una vez en nuestra vida. Y creo que esta es una oportunidad que todos nosotros estamos viviendo. Muy importante para el desarrollo de nosotros mismos. Y creo que debemos aprovecharla al máximo. Bueno, yo considero que en esta hora se demuestra el claro ejemplo de que si uno tiene el sur, puede lograr las cosas. De que si uno lo intenta, por lo más imposible que se vea ese deseo o ese sueño, con intentarlo y estamos haciendo un gran trabajo, con el simplemente hecho de hacerlo. Y siento yo que eso es algo que debería de impulsarse en todos los colegios de todas las escuelas. Porque, como se ve en la obra, la señora Antonia dio la idea de hacer ese comedor para la escuela de Samaria. Y se menciona en el libro que, más adelante, ese mismo ejemplo lo tomaron muchas escuelas y colegios. O sea que una actitud positiva puede generar reacciones también en otras personas, en otras mujeres. ¿Todo? Bien, déjense a ver. Sabemos que Sayuri no tenía una mamá que estaba del dedo con ella y un padre que solamente no te hagan anuncios a la idea de la madre. Solamente por tener una posición distinuida. Bien, ¿piensan ustedes que si Sayuri no hubiera tenido el apoyo de sus padres, ellos hubieran sido como es? O, bueno, yo creo que en ese caso hipotético, tal vez sí algo hubiera cambiado en la personalidad de este personaje. Pero sabemos, y teniendo en cuenta los valores que la señora Antonia, que es la mamá del papá de Sayuri, tenía, yo considero que ella hubiera podido inculgarle esos valores también. Porque como vemos, incluso en la realidad, en la actualidad, a veces algunos padres tienden a no estar tan presentes en lo que la vida de sus hijos. Pero no siempre va a haber alguna persona que pueda inculcar esos valores y esa educación que puedan ser por parte. En otro caso hipotético, ¿cómo se hubiera visto influenciada la vida de Sayuri en el caso de la crisis de hoy en que hubiera afectado tanto las situaciones financieras de papá que tanto hubiera cambiado la vida de ella? La verdad, pienso que Sayuri pudo, pudiese a ver, se parecía un poco más a su padre, ya que a su padre siempre está trabajando. Su abuelo y gritando de ella, si hubiese sido más influenciada por su madre, ya que hubiese pasado más tiempo con ella. Desde mi punto de vista, también puede ser que no, ya que se menciona en la novela, que ella era muy parecida a su padre, era más cómoda. Así que podría inclinar en el caso porque no sería tan parecida a su madre, pero no sería igual de buena como fue. Pero también podría ser influenciada por su madre, ya que a ver, pasaba más tiempo. Bien, piensan ustedes, a ver, ¿hasta qué punto piensan ustedes que Santiago es culpable de todo lo que voy a decir? De la novela, o sea, ¿fue Santiago culpable realmente? ¿Qué opinan? Bueno, en la novela se puede mencionar que Santiago, por el hecho de pensar que con solamente el trabajo que tenía en el banco, bastaría para poder sustituir a su familia durante todo el miedo, esa podría ser esa manera en la cual él tuviera la responsabilidad de lo que pasó. Sin embargo, desde mi punto de vista, la responsabilidad no recaería solamente en él, sino también en mi lado, que era su esposa. Ya que se menciona en la página 28 del libro que su esposa se desdivida en las pensiones para complacerla que ella abusaba. Sabiendo esto de que Miranda estaba resentida con su familia porque prácticamente estaba abandonado y no querían como brindarle esas riquezas que su familia tenía. Y tal vez ella pensaría que en la culpa también la tendría a Santiago, pero siento yo que en ambas partes se trae la culpa. En cuanto a la pregunta, Santiago tiene gran parte de la universidad que no quiere ya innovar en el trabajo de edición, o sea, quizá al curso, cual es creado bastante cualidad de su familia, de su esposa, de al trabajar como feminista, ella le dice, o ella le pregunta algo pobre. Bueno, yo considero que en cuanto a su situación financiera, fue parte en parte entre Santiago y Miranda, debido a que Miranda tenía un capricho de tener esa vida tan nocestosa, y Santiago se lo preguntía. Incluso en la página 23 se menciona que Santiago era capaz de cualquier sacrificio contar de satisfacción de Miranda. Por lo que esta relación causó que ella entrara en una supuesta crisis que se agravó con la crisis del 2008. Por otra parte, considero que lo que sí tiene el culpa Santiago es en su actitud después de haber quedado sin trabajo, porque en repetidas ocasiones su mamá y su esposa pirata le repetía que debía morir de quitarse, incluso por si más no es suya. Pero este no hacía caso de uno que consideraba que con experiencia era suficiente para conseguir un trabajo de la misma persona que contaba en el bandera que fue expedido, lo cual estaba completamente equivocado, y eso se nota inmediatamente cuando él decide ya tomar la clase de computadora y te puede ver cómo poco a poco va mejorando su situación hasta ya estabilizarse económicamente él y él. Bien, como sabemos, desde el inicio hay dos novelas que van desde el problema de miranda, desde el problema de responsabilidad, que a lo largo se fue avanzando la misma, y no fue gracias a que pudieron traer un cuenta de su error, pudieron tratar de ver, oye, yo estaba equivocado, entonces pudieron cambiar y al final el cuerpo. que la vamos a hacer aquí, completa, tal y como nos enseña la historia. Y nos enseña también que no importa si vives en una casa de contadeletes, tal y como les decía la historia, si no tienes esa felicidad y esa felicidad que debería tener cada familia. Si no, si vives en Tanchegra, fuera de Samaria, o en cualquier otro lugar del país de Panajá, deberían estar unidos, pues de eso se trata. De lo que ustedes han tocado a muchos puntos importantes en esta sesión, entre ellos es que han reconocido la importancia de tener una activa, sobre todo cuando hay crisis, cuando hay muchas problemas, siempre hay que tratar de mantener una buena cobertura, firme, ante esas necesidades. Ahora, les pedimos a los moderadores con un fuerte aplauso. Y así mismo, damos la bienvenida a los inscriptores, a Roberto Moral y a Edwin Bonito. Estos tendrán la oportunidad de hacer la pregunta a la escritora Rosmeri Tapia de la obra literaria, Niña Miguel. Buenas tardes, querida Rosmeri Tapia y audiencia, sean bienvenidos. Meramente, mi nombre es Edwin Antonio Bonito y mi compañero, Mario Roberto Moralcura. Y seremos los encargados de llevar a cabo la entrevista del día de hoy. Me gustaría empezar a leer, antes de empezar con la entrevista, me gustaría leer la trayectoria en la carrera literaria de Rosmeri Tapia. Rosmeri Tapia nace un 6 de diciembre de 1940. En 1951, se traslada hacia la ciudad de Chifre. Estudia en el colegio José Daniel Cresco. Más tarde, trabajó en Raúl Tapia y compañía SEA, desempeñando el cargo de Jerem. En el año 2000, incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, lo que la hizo la merecedora de una mención de honor en el concurso Ricardo Miró del año 2000. Desde entonces, la denuncia social es una de las principales motivaciones de su novela. Rosmeri Tapia se ha ensagrado como la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de su novela, siendo su novela más vendida, Roberto por el buen camino. A su vez, Rosmeri Tapia ha sido galardonada con reconocimiento y premio como Estrella de Oro, premio a la cultura Estrella de Azul 2007, designada por el Círculo Cultura Anita Villalaz como la escritora del año 2009. Así también, es fundadora del grupo literario Letras de Cuegos y de hoy programa sociocultural, tembrando en el círculo de lectoras nivel nacional. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosmeri Tapia Rodríguez a su biblioteca. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huella y asigna a Rosmeri Tapia mujer destacada. En el 2017, se le otorgó el premio honor al mérito don Manuel García Castillo, categoría talento 2016. Una vez más, Rosmeri reciba un cordial saludo de parte de nosotros y de todas las sociedades de la academia. Como bien menciona y destaca a mi compañero Elwin, su trayectoria como escritora, autora, autora de la literatura panameña es amplia y muy reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Para nosotros es un placer tenerla esta tarde ante vía virtual, pero ante todos los compañeros de la academia y para nosotros claro que es un placer poder realizarle un cuestionario acerca tanto de la obra y así también de su trayectoria como en mi juez. Para que saluda a todos nuestros compañeros que ellos nos están oyendo. Buenas tardes a todos los que están presentes en la academia como a los que desde las diferentes redes sociales nos ven. Desde el interior del país, la capital y el mundo. Un fuerte abrazo. ¿Bien? ¿Bien? Por la hora de comenzar la entrevista respecto a la obra Niña Bella. Bien, Romero y Tapia, primera pregunta es ¿Dónde nace la inspiración para escribir Niña Bella? Bueno, yo estaba en ese tiempo en la librería Excedra Book cuando llega una madre de familia con una niña. Yo vi a la niña triste y yo le pregunté ¿Por qué estás triste? Y me dice mi papá perdió el trabajo. Cuando ella me dijo que el papá había perdido el trabajo me golpeó el corazón. Por eso que ustedes ven el epígrafe poético de la novela. Cuando un adulto nos cuenta una situación de tristeza nos conmueve. Pero cuando nos lo hace el niño una niña, un niño nos parte el corazón. Por eso yo escogí como narradora a la niña. Para que la niña contara el puesto y muchos de los empresarios y los funcionarios del gobierno que van a destituir a un padre de familia piensen que dejan a una familia en la más cruel de las pobres. Y siempre lo hacen por ahorrar o por un puesto político para un copartidario. Yo quise dar una llamada de atención a esas personas que con un plumazo causan una deuda. Entonces de ahí sale niña bella. Y por eso que la narradora es una niña. Comenta usted que al final la figura de Sayuri quien es uno de los personajes principales de la obra o si no el personaje principal de la obra hace un llamado a la reflexión principalmente de los empresarios. Ahora bien Sayuri representa en sí con su personaje ese sentido de la madurez de la virtuosidad de la infancia la capacidad de reflexión que puede desarrollar un niño a tan temprana edad. Pero además ¿qué objetivo tenía Rosemary Tapia cuando escribía Niña Bella? ¿Cuál era el objetivo con que o antes de escribir la obra o cuando finaliza la obra usted como autora decía este es el mensaje que yo quiero plasmar el mensaje que yo quiero que la sociedad y que los niños quienes también son lectores reciban? Bueno en primera instancia el mensaje central para mí es ahorrar en tiempos de prosperidad porque cuando llega la adversidad no tienes que salir a regalar lo que tienes porque te endeudas en vez de ahorrar. La peor tragedia de una familia es la deuda y cuando la persona sepa que para protegerse de esa situación tiene que ahorrar y lo comprobé con una niña que el padre de familia me felicitó y me dijo que la niña de nueve años le había dicho papá tú ahorras y él dijo no te lo gastas todo dice él si le entrega la novela dice yo no quiero la suerte de la niña de debes ahorrar dice que una niña de nueve años me mandara a mí ahorrar después de la lectura de la novela fue realmente impactante pero hay otros mensajes colaterales que no podemos pasar primero no hay edad para ponerse al día en la tecnología y para mí el personaje principal no es la niña es doña Antonia sin doña Antonia no hubiera cambiado ese panorama doña Antonia le demuestra el hijo que ella con sus 70 años era capaz de aprender la tecnología hay gente que se aleja de la tecnología dice eso no es para mí ya yo estoy muy vieja el que no se monte en el tren de la tecnología se va a quedar en la estación del olvido porque hasta para sacar el dinero de jubilada necesita ahora en estos momentos yo hubiera estado ahí 200 150 personas nos están viendo miles de personas y van a conocer a la academia bilingüe Panamá para el futuro en otros países en el interior van a querer imitar ese evento tan bello que han hecho ustedes tan bien arreglados un evento de gala se dan cuenta lo que puede hacer la tecnología nos ven desde Tolé Monagrillo Pacora nos ve todo el interior y después queda en mi canal de YouTube yo lo pongo por las redes sociales que está saliendo y lo ve mucha gente y van a querer imitarlo por ustedes y van a asimilar el mensaje de la niña bella y también van a decir yo me opongo a aprender tecnología y doña Antonia lo hizo y cualquiera dice eso es ficción no señores cuando yo comencé a aprender tecnología tenía 46 años paso de los 70 ya y yo me pongo al lado de cualquier milenio y sé más tecnología porque yo no me dejo vencer todos estos controles que yo tengo acá los llevo yo toda la edición la hago yo así es que si dicen que doña Antonia es un personaje de ficción se equivocan yo tengo muchas amigas mayores que yo y están a la vanguardia de la tecnología el mundo cambió yo para ir a todos los lugares que he ido en la feria del libro hubiera necesitado un helicóptero y no hubiera llegado no hubiera llegado sin embargo pude cubrir más de 18 conversatorios gracias a la tecnología y les va a quedar para siempre entonces eso es importante todos los mensajes que tiene la niña bella es la hora miren en el 2010 no había emprendimiento hay gente que pierde el trabajo y se le acaba el mundo que el ser humano tiene la capacidad de generar los ingresos para mantener ese es otro mensaje contundente menciona el papel de doña Antonia dentro de la obra y lo contrapone con el papel de Sayuri cuando yo reflexionaba acerca de la obra y además de sus otras magistrales escrituras y obras algo que tiene muy característico es el hecho de que usted hace las problemáticas personales a través de doña Antonia refleja ese armamiento de que no hay edad para aprender y ponerse o actualizarse en cuestiones de día y hacerse vigente en una sociedad con vertiginosos avances pero además de esto también encontramos en la figura de Sayuri una niña joven una niña joven obviamente una niña inocente que para la edad pues no tendría por qué pensar en problemáticas como esas no tendría que tener preocupaciones como las que tenía sin embargo el contexto en el que se va a desarrollar Sayuri la va a obligar a desarrollar un impresionante y una capacidad de análisis y además de acción muy pero muy admirable que representan cada uno de estos personajes en el sentido de que tenemos a Sayuri que nos invita a la reflexión tenemos a doña Antonia que invita a no quedarnos atrás sino que actualizar pero también tenemos a Miranda y tenemos a Santiago el padre y la madre de Sayuri que es decir cuando leemos la obra nos damos cuenta que al principio Miranda no tiene una buena relación con doña Antonia y tampoco la tiene con Santiago pues es una relación complicada un matrimonio complicado pero que con el desarrollo de la obra vamos viendo como la unión y la disposición que tienen cada uno de los personajes ayudan a que se pueda desarrollar que puedan vencer la catástrofe que se les surgió porque fue algo imprevisto que podemos ver en los otros dos personajes en el caso de Santiago y de Miranda Miranda es un personaje que cambia gracias a la influencia de doña Antonia eso es lo que en la literatura se dice el arco del personaje comienza siendo una mujer crivo termina siendo una mujer reflexiva y ahorrativa entonces como las personas pueden influir en nosotros para bien por eso que nos tenemos que rodear de personas que nos inspiren que dejen huellas en nosotros y Santiago lo que era era un hombre que lo único que él quería era complacer a su esposo y de ahí comete todos los errores pero su madre le había dado una buena educación de fondo y su madre regresa a reeducarlo y lo hace ver que si ella a la edad que tiene es capaz de reflexionar es capaz de actualizarse porque él no lo va entonces lo confronta con todos los valores que él perdió en el camino entonces esos dos personajes tienen ese arco de evolución en los personajes que es muy importante en una novela para que la gente sepa yo puedo cambiar para mejor yo puedo hacer esa alquimia y convertir mis defectos en cualidad esa es la verdadera alquimia la alquimia del arco y con relación al personaje de Sayuri yo entrevisté 17 niñas y entre esas niñas encontré una niña tan madura con un pensamiento tan coherente que yo dije yo voy a recrear un personaje como este porque para hacer una novela hay que hacer una investigación por sencilla que sea la novela miren cuando ustedes ven una obra sencilla hubo mucho trabajo para que esa obra llegara de manera tan clara a donde ustedes y hubo un trabajo de investigación que hubo un trabajo de confrontar la vida con la narrativa ustedes dirán como una vez me dijo una porque eso es Marita y habla del qué yo trabajé en la pastoral social en Chitrés y tuve de cero con la gente de muy escasos recursos y para la época de Endara había un plan for yo doné mis servicios y organizé seis cursos de capacitación para el trabajo donde no cobraba un centavo y todas esas personas pudieron conseguir un trabajo o una autogestión e incorporarse en la sociedad así es que esa problemática social de la extrema pobreza yo la conozco muy bien ahora saliéndonos un poco del contexto de la obra militar ¿cómo se relaciona la vida de usted con la obra Niña Bella? bueno yo cuando estaba haciendo la novela Niña Bella recordé un evento que yo no recordaba que yo tenía cinco años cuando mi papá se va de Panamá y nosotros nacimos en Panamá yo tenía tres años vamos a Chitré pero a los dos años él pierde el trabajo porque lo destituye y él tiene que irse a Panamá a buscar trabajo y es la primera vez que yo vi a mi padre llorar y yo recordé haciendo Niña Bella esa escena y por eso cuando ustedes leen la escena de Santiago llorando ustedes la sienten y la verdad es por eso entonces me siento identificada con esa pérdida de trabajo del papá de la Niña Bella ese es el único punto de unión en la novela lo demás es investigación lo demás es sentido común entonces en fin un trabajo de hacer una novela para que quede con coherencia es un trabajo completo de mucho compromiso retomando en la parte que menciona que la obra está basada mínimamente en su vida personal y mayormente en el sentido común una de las partes más importantes de una obra para algunos lectores es el final Niña Bella tiene un final que puede considerarse como un final feliz pero esto no suele ocurrir con mucha frecuencia o al menos así lo perciben muchas personas qué tan realistas suelen ser los finales que Rosemary Tapia plasma en sus obras bueno Niña Bella Roberto por el buen camino Los Ángeles de los Lidos son novelas realistas están en el género realista a mí me decían la gente Roberto pero ¿por qué ese final? porque esa es la vida del delincuente y es una novela realista no es una novela romántica de Colín Tellaro entonces dependiendo las novelas políticas mías tienen un final cardíaco un final que ustedes quedan tres días pensando en ese final no es lo mismo que Niña Bella o Los Ángeles del Olvido o Roberto por el buen camino cada subgénero de novela llama un final incluso yo tengo una novela romántica entonces todas las novelas yo tengo 27 novelas tienen un final de acuerdo al subgénero de la novela precisamente y soy testigo por dar fe de ello una de las de sus obras que también he leído es Agenda para el Desastre una novela de sucia política de promedio y realmente créame que sí la desarrolla muy bien no he tenido la oportunidad de poder leer las otras dos obras que le acompañan Agenda para el Desastre sin embargo pues espero tener en algún momento el gran placer de poder hacerlo ahora bien en su larga y existosa carrera literaria ¿cómo ha evolucionado el proceso de selección de temas para sus obras y cuáles son los temas que más la han inspirado a lo largo del tiempo cuando usted se sienta o dice bueno es momento de escribir una obra ¿cómo selecciona sus temas? ¿cuáles son los aspectos que más influyen en la selección de temas que usted hace? mis primeras dos novelas son una autobiográfica la otra testimonial fueron planeados a partir de la tercera novela el tema me busco en Travesía Mágica mi sobrino de cinco años me dice digo ¿qué quieres de regalo? y dice Memi ¿por qué no me haces un libro donde yo sea el artista? y de ahí sale Travesía Mágica el tema me llamo ¿en qué género? ustedes dirán el social no el género que más yo siento placer al desarrollarlo es el género político tengo seis novelas políticas la última trilogía el poder desenmascara se presume culpable y ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? fue una exploté ahí en esa trilogía y pude hacer un vínculo con la primera trilogía no hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros y se convierte en una saga política de seis novelas ese es el tema porque ahí les doy duro a los políticos corruptos les doy con el banquillo y eso me hace inmensamente feliz entonces si ustedes me dicen ¿cuál es el género donde yo me siento más cómoda más realizada? es en el subgénero político de la novela política la última acaba de salir en la feria ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? esa es la pregunta y ahora bien ¿en qué medida el contexto nacional influye en los personajes y los temas que usted como fuera selecciona? bueno en los temas sociales y en los temas políticos en los temas sociales la delincuencia el trabajo infantil el desempleo las adicciones no tóxicas todo ese es el contexto social en el político ese es el pan nuestro de cada día yo creo que yo podría hacer una saga de 40 libros con temas políticos entonces sí todo el contexto también viene de la imaginación yo tengo una novela que nace de un sueño entonces cualquier tema puede llegar en el momento menos esperado y yo en la grabadora del celular lo grabo posteriormente lo desarrollo existen diversas metodologías ¿podría compartir con nosotros sus preferencias personales en cuanto a cómo aborda la escritura de su obra? bueno dependiendo yo casi siempre tengo una conexión mente teclada ¿por qué? incluso eran máquinas mi hermano cuando tenía una carta confidencial me la dictaba la máquina así que yo tengo una conexión mente teclada pero si las ideas fluyen con mucha rapidez yo uso el documento de Word o el documento de Google y le voy dictando a la computadora después yo edito entonces eso depende del momento creativo hay momentos creativos delirantes sobre todo en las novelas políticas eso a veces lo hago por grabación y hay otros que pero yo no escribo en papel porque después ni me entiendo la letra yo escribo teclado o grabo yo estoy en la tecnología ya sea el documento de Google o Word yo le he dicto y si no es más calmado entonces voy escribiendo y después edito es interesante es interesante lo que ha mencionado porque podemos encontrar en Doña Antonia disculpe si me extralimito pero podemos encontrar en Doña Antonia ciertos rasgos que usted nos declara usted misma pareciera pues que a través de Doña Antonia refleja lo que usted realmente cree y sus convicciones totalmente en ese sentido ¿cómo refleja Rosemary Tapia quién es en cada uno de sus personajes y sus obras? esa es una pregunta muy inteligente como todas las que me han hecho el autor está en todas sus obras incluso en los villanos ¿por qué? porque hay una parte oscura de uno cuando te han hecho una injusticia que tú no merecías yo siento rasgos de Rufino de León Mustamante el cuerpo no importa el género porque el autor está en cada uno de sus personajes entonces en Doña Antonia yo te diría que hay dos características que yo tengo lo de aprender una vez un estudiante me dijo difínese en dos palabras digo aprendí yo mientras respire voy a estar aprendiendo y Doña Antonia tiene un gran sentido del humor yo creo que lo que salva la situación de adversidad y de tristeza es el gran sentido del humor de Doña Antonia por eso la traigo de Monagrillo la capital del humor miren ustedes siempre quieren estar al lado de una persona que tiene buen humor y que los hace reír ¿no es así? ustedes no quieren una persona quejándose del alto costo de la vida de que gobierno tan insensato no ustedes tienen una persona que cuando ustedes estén triste les cuente un chiste como le cuenta Doña Antonia los chistes a mirar en efecto suele ser difícil muy difícil estar con una persona que siempre está quejándose constantemente de las dudas de la vida yo tengo una frase que dice que la vida es maravillosa y que solo hay momentos malos y es precisamente el sentido que se le da la vida está llena de momentos malos pero esos momentos buenos son los que nos hacen motivarnos y tener un sentido de por qué seguir adelante buscar en esos pequeños momentos buenos las razones para seguir adelante en ese sentido considerando su tan amplia y destacada trayectoria a Rosemary Tapia cómo le gustaría ser recordada en el contexto de la literatura panameña cuál considera que será su legado en el mundo mi legado la lectura miren que paralela a mi escritura yo comencé con el programa siembra de lector cada vez que yo tengo una influencia en un niño para que lea y ese niño se convierte en lector va a ser un excelente estudiante ese excelente estudiante no importa de su situación económica puede ganarse una beca puede estudiar y dentro de muchos años él dirá a mí no me gustaba la lectura pero hubo una escritora que me hizo amar la lectura fue Rosemary Tapia y gracias a ella hoy soy doctor en físico soy doctor en filología ¿por qué no? soy especialista en cirugía cardiovascular porque fui avanzando en la vida porque el camino del éxito es la lectura quiero que me recuerden como esa escritora que los motivó a escribir yo tengo un reto cuando comento un libro digo soy lectora y tú y ya los chicos me dicen y yo también porque ellos viven de red entonces lean todos los días a la misma hora para que adquieran el hábito de la lectura y con un libro que les guste no tomen un plomo porque a los cinco minutos lo van a dejar los jóvenes me enseñaron a mí a leer la lectura que me atrapa por eso yo procuro atraparlos a ustedes yo los jóvenes cerraban decía el libro no escribió para mí ya yo estoy así antes tenía mil páginas y por disciplina lo leía si el escritor quiere que yo concluya su obra que me atrate y que me tenga agarrada hasta el final de la última así de interesante y pues respetamos y admiramos mucho su objetivo que bueno pues con esta pregunta nos revela su objetivo doctora y si es cierto porque en el mundo de la educación resultan sus obras muy relevantes leídas para las escuelas en nuestro país y aún en altos niveles se siguen leyendo porque siguen siendo relevantes y reflejan las problemáticas que en nuestro país se vive otra cosa importante yo todos mis libros los tengo en formato digital en Hotmart el precio un poco más bajo ¿por qué? porque no hay que gastar en papel y para que la lectura ustedes la puedan hacer hasta en el celular yo tengo yo doy un curso de creación literaria tenía estudiantes de setenta y pico de años como doña Antonia leían en el celular los ebooks porque yo si son lectores míos están tomando el curso les daba un descuento y todas los bajaron al celular y todas leían en el celular se dan cuenta como una persona puedes hacer que el mundo explote y que la gente mire la tecnología sin miedo hay como le agrando la letra digo búscala dale click y muévela ay ya la veo bien yo doy todas esas clases por teléfono yo enseñé a muchas personas a usar el zoom ahora en la pandemia entonces pero tenían una penitencia yo te enseño a ti y tú le enseñas a tres personas tiene que ser una cadena de solidaridad y la cumplían podemos cambiar el mundo gracias por este tiempo que nos ha regalado para compartir de su sabiduría y de su gran trayectoria como escritora panameña agradecemos su tiempo agradecemos cada uno de los comentarios que ha realizado para nosotros a los compañeros aquí en la academia le agradecemos mucho por todo su gran trabajo por toda su entrega por toda su pasión y por todo el conocimiento que ha plasmado en cada una de sus obras por amar ese mensaje que siempre le envía especialmente a la juz creería yo con esas denuncias sociales esas denuncias políticas en una panamá que está siendo actualmente golpeada y que seguirá haciéndolo si nosotros los jóvenes no nos hacemos no tomamos las riendas de nuestro país agradecemos pues cada uno de sus comentarios una vez más y personalmente pues le agradezco por todo lo que usted hace como escritora y pues esperamos poder seguir recibiendo más entregas de Rosemary Tapia como una de las más grandes o estrellas de la literatura panameña no quiero felicitarlo no solo a ustedes porque esto es un trabajo en equipo sino también al director al profesor Dogman Aguirre mi amigo sembrador de lectores desde que yo comencé hace más de 20 años el programa sociocultural siembra de lectores felicitaciones a todos lo han hecho divinamente estoy encantada con el desempeño de estos puntos que han sido tocados en el mismo que viene siendo el seno mapeado la fortaleza la autoconciencia y solidaridad incluso en tiempos de adversidad de ser persa esto nos lo recarga con personajes como Santiago y nos lo plasma otro personaje llamado su hija audaz pero en casa es un modelo asociado para las generaciones futuras como agente de cambio tiene su temperamento no importa el problema un ejemplo asociado en la actualidad además de que la mejor educación proviene de nuestro hogar y bien tomando en cuenta los valores de esa teoría que los obtuvo a través de los libros de orientación siendo autodidacta guía de sus padres el rol de doña Antonia como un gran fundamental de esa estructura contagiándolo de positivo y esperanza ante panoramas opalentadores incluso hasta empeña joyas para ella para ayudar una actitud positiva ayuda a las personas alrededor mejorando la sociedad con mucho entusiasmo generando reacciones similares en los que los rodean y con mucho apoyo y con muchas adversidades que tuvieron que llegar a pasar lograron necesitar el rol de crisis y que la llegaron a afectar incluso se llegaron a dar cuenta que se tocaron hipótesis como si hubiera pasado o si hubieran tenido que sufrir la crisis o no que hubiera pasado eso y lo otro planteándonos como podríamos haber reaccionado y hago incluso con tal de cumplir los caprichos de su esposa Miranda llega a adoptar su propio bolsillo económico y a su hija a su hija directamente y este busca aportar también tomando responsabilidades que ningún niño debería pero sabiendo que era una manera de la fiesta podría llegar a su hijo y a su padre y a su hija cuando buscaba una manera de salir de ese fantasma sin ninguna duda ninguno de nosotros quisiera y con esto dicho quisiera practicar un gran momento de esta novela que es que no hay ninguna forma de revolución con esto pero con mi podemos concluir que Niña Bella de Rosemary Tavla es un testimonio literario que nos mueren en un viaje emocional a través de la niñez la familia y los valores fundamentales de la educación a lo largo de la trama hemos visto como el amor y la comprensión pueden ser faros de luz en medio de la adversidad esta obra nos invita a considerar la importancia de impulsar valores sólidos y una educación centrada en el desarrollo general recordando que estos son los futuros de nuestra sociedad al explorar los desafíos y triunfos de los personajes podemos recordar que al final del día es la empatía y la educación quienes pueden moldear un mundo más bello y comendedor para las personas agradezco a todos por participar en este conversatorio sobre Niña Bella y por contribuir a la reflexión sobre estos temas cruciales que se viven aún en la actualidad para cerrar nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a la talentosa escritora Rosemary Tavia por compartir su obra Niña Bella que ha sido fuente de inspiración y reflexión para cada uno de nosotros su capacidad para capturar la esencia de la infancia y transmitir poderosos mensajes sobre los valores y sobre todo de la educación es verdaderamente admirable también queremos agradecer a cada uno de ustedes nuestro valioso público por acompañarnos en esta travesía literaria y sobre todo por contribuir con sus pensamientos y sus preguntas comentarios y sobre todo sus reflexiones han enriquecido nuestra conversación y han demostrado una profunda apreciación por la literatura que trasciende fronteras y conecta corazón en nombre de todos los que hemos participado en este conversatorio gracias por su tiempo y su dedicación esperamos que Niña Bella continúe inspirándonos y recordándonos la importancia de los valores y la educación que encuentran hasta la próxima una sociedad debe lograr que sus ciudadanos puedan vivir de hacer algo que les guste hacer pues cuando la persona no vive de hacer lo que le gusta le gustaría agregar algo más para hablar con nuestro conversatorio a mí te estás refiriendo a mí yo estoy encantada con el conversatorio de ustedes y me parece que ha sido un trabajo de mucho esfuerzo les quiero dar las gracias desde desde la desde el fondo de mi corazón decirles que hicieron un buen trabajo y que Niña Bella va a permanecer por siempre en su vida y cuando tengan un problema Doña Antonia les va a aconsejar que pueden para solventar ese grande o pequeño problema que se les presenta así que encantada yo voy a editar el video vamos a ver cómo hacemos para hacérselo llegar al profesor Dogman y que ustedes lo puedan tener ya editado pero en vivo ya salió al aire así es que muchas gracias hasta siempre chau adelante ¡Gracias!